¡Supan el volumen! El alba ya se anuncia, la noche ya se va Mi sábado y mi pueblo renueva su ritual Ya la luna se acuna en los cerros El sol despierta en Tucumán Ya la luna se acuna en los cerros El sol despierta en Tucumán En Zulquigo al galope cargada de ilusión La gente va llegando a la vieja estación Es día de reencuentro, se abrazo fraternal Trinchera donde anida la amistad Antiguas tradiciones del viejo Tucumán La feria de Simoca, raíz de identidad Llamita que ilumina nuestra argentinidad Ranchito que cobija la hermandad Antiguas tradiciones del viejo Tucumán Simoca ya comienza a despertar Sabores argentinos hay para degustar Recetas ancestrales de un tiempo que se fue Y entre locros y empanadas y un vinito entonador Mil historias que se cuentan de ocasión Y entre locros y empanadas y un vinito entonador Mil historias que se cuentan de ocasión Y cuando poco a poco se anuncia la oración Se arriman los cantores y se encienden el fogón Y a lo lejos se escucha una zamba De esas bien carperas que invitan a bailar Y a lo lejos se escucha una zamba De esas bien carperas que invitan a bailar Antiguas tradiciones del viejo Tucumán La feria de Simoca, raíz de identidad Llamita que ilumina nuestra argentinidad Ranchito que cobija la hermandad Antiguas tradiciones del viejo Tucumán Simoca ya comienza a despertar T161 Del viejo Tucumán Antiguas tradiciones Y descriptions Patreon Ojo De esta cita Esas Go